Sí, con mucha emoción, con mucha alegría, sobre todo por los chicos que no hemos visto trabajar tanto. Bueno, ahora empieza a rodar la pelota, es un mimo hermoso para todos los jugadores viejos del club, que por ahí están jugando ya en el final de su campaña, así que es un premio hermoso porque empezaron desde que eran niños a picar la pelota acá. Y para los pibes es un espejo, por primera vez Villegas va a jugar un provincial, un desafío dificilísimo y que esperemos que nos salga como soñamos, que nos salga bien, que hagamos un papel decoroso, pero sabemos que estamos en una categoría absolutamente difícil. Hay una particularidad muy importante, por un lado la apuesta fuerte de la infraestructura, que no ha sido poco, y por otro lado el material humano que se realza con todo esto. Sí, hermoso. Bueno, esta cancha la rediseñamos todas, pusimos el piso flotante, el parquet, es un salto de calidad enorme, inclusive para toda la zona, los vehículos con basque a nivel provincial, traer un profesor en EVA 3, que es la máxima capacitación en basque, y después hicimos un par de refuerzos para ver si podemos competir de mejor manera. ¿Cómo está Atlético en general con esto que se suma ahora? El Atlético está bárbaro, yo estoy muy feliz, yo creo que ya te lo he dicho, hace casi tres años, dos años y medio que somos esta comisión directiva, y fueron dos años y medio de mucha felicidad. Yo veo que en todo lo que hacemos la gente nos acompaña, nos apoya, y para mí eso es fundamental y para el club es fundamental. Acá veo una subcomisión de basque traccionando como loco, y me llena de alegría porque veo cantidad de futuros dirigentes, cantidad. Es decir que Atlético no va a depender de esta comisión directiva, sino de las próximas que vengan. En lo personal, ¿cómo estás viviendo esta noche tan especial? Con mucho nervio, con mucho nervio, con ansiedad, quiero que empiece el partido ya, que salga todo más o menos como lo planeamos, bueno, que no haya lesionado, que no haya ningún insuceso, que la gente se porte bien, pero es un desafío enorme y me hace feliz. A mí me gustan los desafíos, me gustan las cosas difíciles, y esto es un salto muy difícil que estamos pegando, y con muchas expectativas favorables.